¿Cuánto tiempo están pasando nuestros hijos en Internet? Es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos y nos referimos al tiempo de calidad que pasan nuestros hijos en Internet. Dependiendo de lo que estén haciendo, vamos a ver cuál es la opinión que ustedes han brindado a nosotros en el Facebook de VozTV. Esta es la pregunta del día. Anthony González dice, el problema no es el Internet, y es lo que les estaba mencionando. El problema son los padres que por evitarse el trabajo de cuidar a sus hijos les hace más cómodo sentarlos frente a un monitor y dejarlos ahí todo el día. Son los padres los moderadores del tiempo de sus hijos. Muchos dicen que el Internet les está robando la infancia a los niños, y no es así. Son los padres los que les roban la niñez al permitir tantas horas a sus niños. Una hora de Internet, una hora para su tarea, y lo que resta del día para que aprendan a ser un niño normal. Roxana Quijano dice, pienso que el Internet está robando la infancia de los niños. Y es totalmente distinto a lo que decía nuestro amigo anterior. Pues estos ya no quieren salir a jugar como antes lo hacíamos los que somos de los 90. Como padres creo que hay poco monitoreo en lo que hacen y el tiempo en el que están en el Internet. Casualmente hace poco miré un post de Adriana Dorn, ex Miss Nicaragua. Ella decía que a veces se sentía culpable de darle la tablet o el teléfono a su niña para que la deje hacer algunas cosas o para distraerla. Entonces ella llegó a la conclusión de que los mismos padres están influyendo en el mal hábito de la Internet. Carla Vanessa Carrión Cruz dice, están pasando más de lo debido. Creo que una hora al día es más que suficiente para que ellos aprendan de la tecnología. María Mercedes García Arias, hola chicos, yo soy madre, estoy pendiente de lo que hace mi hija. Ya que los niños de ahora tienen, hasta suben videos a YouTube. Bueno, estos son algunos de los comentarios que ustedes nos han dejado en la página de Facebook de Voz TV. Te invitamos a que entres y comentes acá en nuestra foto del día cuánto tiempo están pasando nuestros hijos en Internet. Y hablamos del tiempo de calidad. Vamos a pasar justo con Aida y con María Laura, que están con el doctor Alejandro. A ver de qué nos van a hablar ahora. Ya lo presentaste. Yo, está Alejandro Bogle con nosotros, psicólogos. Y hay varias cosas. Como padres seguramente van a estar de acuerdo en el tema de la tecnología. Y no es de satanizar la tecnología, porque yo creo que esta es una herramienta valiosa para el crecimiento intelectual de nuestros niños. Por ejemplo, no es lo mismo que nuestros hijos estén en una aplicación aprendiendo un idioma, a que nuestros niños estén con un juego que los va a fijar por horas. Y la repercusión, como decía una de nuestras amigas televidentes, que ahora los niños no quieren jugar al trompo, a la chibola o andar en bicicleta, porque ese lugar lo está ocupando la tablet o el teléfono. ¿Cuál es la responsabilidad? Yo escuchaba, este, ¿cómo se llama este? El de la Microsoft, este, ¿cómo se llama? El de la Microsoft, ahí es el de... Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates, sí, Bill Gates que decía, a mi hijo hasta que tenga 12 años y se le voy a dar un equipo de esto. Estamos hablando de alguien que ha creado una cantidad de propuestas tecnológicas para el mundo. Y que sabe los riesgos que podría tener, o sea, y que podría enfrentar si su hijo antes de la edad predeterminada estaría utilizando juegos y más si, digamos, no se tiene un control. Las nuevas tecnologías realmente, y las tecnologías en sí, no son malas, sino el uso que le damos, doctor. Y bien, es cierto, no podemos negar la importancia hoy en día, en esta era, ¿verdad?, de lo que significan las nuevas tecnologías en cuanto a la información, la comunicación, en reducir fronteras incluso. Pero, ¿cómo podemos, digamos, ir trabajando de la mano con nuestros hijos? Como decía justo, por ejemplo, antes, digamos, llamaban a un niño para ir a comer y lo sacaban del patio, del campo, de fútbol, de juego. Hoy llamaban a tu hijo para ir a comer y lo está sacando de su cuarto, o está pegado con una tablet, con su, frente al monitor, con teléfonos móviles, en fin. Entonces, ¿cómo ir trabajando, Alejandro? Bienvenido a la revista y muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Aida María Laura, es justo, contento siempre de estar con ustedes. Entonces, tocabas un tema importante. La tecnología no es buena ni mala per se. Por sí sola, la tecnología, por ejemplo, nuclear, puede destruir una ciudad o la puede iluminar con la misma tecnología. Entonces, realmente, el uso que le damos a la tecnología es lo importante. Veamos un poco si, a ver, la mentalidad que los padres podemos tener acerca de la tecnología cambia dependiendo de cuándo nacimos. La generación nuestra, bueno, menos María Laura, ¿verdad? Pero la generación nuestra es un poquito más crítica que la generación de María Laura porque ella sí creció con más tecnología que nosotros. Entonces, ahora, habiendo dicho eso, es un punto importante. Vamos a ver el tema sensorial. Antes, los niños, los estímulos sensoriales eran la naturaleza, eran estímulos sencillos. Un pájaro, una mariposa, no sé qué, una pelota. Entonces, los estímulos no excitaban más allá de lo necesario al sistema nervioso central. Hoy, uno de los temas, son muchos, ¿verdad? Pero hoy, la estimulación de los sentidos está, digamos, exagerada. Con los juegos, con los videos y todo eso, que nosotros quizá veíamos la televisión, pero la apagábamos y ya estábamos estimulados con la normal. El problema, por ejemplo, es que un niño que hace eso en exceso puede desarrollar déficit de atención. ¿Por qué? Porque si estás sobreestimulado. Necesita la sobreestimulación para poder poner atención a una profesora. Porque si a la profesora no hace, no brinca, no baila y no canta, porque serían los estímulos, ¿no? No se le puede poner atención. Alejandro, una cosa. Y a propósito, te interrumpo rapidito. Yo, en el caso que tengo un niño de 10 años, me encuentro con esa situación. Digo, ¿qué pasó? Le digo, es aburrido la clase. Y ese es uno de los temas, por ejemplo. Es aburrido la clase o, por ejemplo, este, y mirá, ¿y por qué no has leído? Digo, pero es que es aburrido leer. Y ese es un gran dilema y que uno se percata muchas veces cuando lees estudios o conversa con expertos en el tema como vos. Y es que también lo que sucede es que los niños ahora están con una mentalidad inmediata de que quieren las cosas ya. Toda la búsqueda la tenemos a través del internet, ¿verdad? Entonces ya no nos damos a la tarea de profundizar, de investigar, de obtener mayor información. O de preguntar. O de preguntar. Es más, nosotros los padres, digamos, cuando les dejan una tarea, me ha pasado a mí en el caso. A ver, busquémoslo. Exactamente. O sea, en lugar de ir a regresarme a los libros. Si no es que ya, entonces, esta forma inmediata también nos puede llevar a un desafío que es en la parte de discernir qué tipo de información sí puedo consumir y qué otro tipo de información no es conveniente consumir. Ok, ahí tenés tres puntos. Uno es la validez de la información. Antes, para escribir un libro, publicar un libro, tenía que ser medianamente bueno. Filtros de editores, filtros de editoriales que veían si tenía mérito lo que estabas escribiendo, si tenía suficiente fuente para soportar lo que estabas diciendo. Ahora, tristemente, cualquier persona con una cuenta en Facebook o una cuenta en el Internet puede escribir lo que quiera. Por un lado, hemos descubierto talentos que antes no descubrieran, no descubriríamos. Pero por otro lado, cualquier gato, perdónenme la palabra, escribe. Y hay gatitos, nuestros niños, que leen eso y le ponen, si está escrito debe ser cierto. Las falsas noticias, todo eso. Ahora, el punto mencionado es también el otro punto de la gratificación inmediata. Quiero leer un libro, lo bajo de Kindle, lo leo yo. Quiero ver mi serie completa, la bajo de Netflix, la veo otra. Antes teníamos que esperar una semana. Exacto. Y estábamos tranquilos, no nos pasaba nada esperando una semana. Pero ahora se baja la serie entera y en 24 capítulos no dormimos en tres días. Y seguimos conectados. Y seguimos conectados. Y otro capítulo más, y otro capítulo más. Y venimos creciendo con eso precisamente porque yo crecí en un momento donde la tecnología estaba comenzando y donde estaba todo el apogeo. Y yo me incluyo ahora. Es tan difícil dejar el teléfono, es tan difícil no verlo, es tan difícil que suene y no volverlo a ver. Es más, hoy me desperté como reflexionando sobre eso porque ayer a las 12 y media de la noche me comenzó a sonar el teléfono y lo agarré. Y entonces lo agarré, me quitó el saño y me puse a ver Facebook. Entonces son cosas que uno va creciendo con eso ahora. Sí, hay una razón psicológica y neurológica. Está demostrado, muy interesante, que cada vez que recibimos un mensaje en WhatsApp, los niños, nosotros, producimos un poquito de dopamina. Ese es un antidepresivo natural por la expectativa de lo que vamos a recibir. Entonces el problema está en que, bueno, la dopamina es lo que producimos cuando alguien está jugando en el casino, teniendo relaciones sexuales. O sea, son cosas adictivas. Entonces se vuelve el WhatsApp o un mensajería adictivo. Entonces es un tema, ya que no lo puedes dejar porque se auto, digamos, alimenta. Yo quiero continuar con el tema de la gratificación inmediata. Porque las cosas que valen la pena en la vida toman tiempo. Las cosas que valen la pena en las relaciones familiares toman tiempo. Una carrera profesional toma tiempo y paciencia. Una novia toma tiempo. Todo lo valioso toma tiempo. Entonces, ¿qué mensaje recibimos en el cerebro contradictorio de decir, inmediato quiero esto y ahí lo tengo? ¿Y cómo hago ahora para trasladar esta mentalidad de lo inmediato a lo que en realidad le tengo que poner tiempo? Entonces eso es un problema. No quiero satanizarla. Porque a veces dicen, llegan pacientes o mamás y me dicen, es que está adicto al iPhone. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿qué hace con el iPhone? ¿Cuánto tiempo pasa en Facebook? ¿Cuánto tiempo pasa en WhatsApp? ¿Cuánto tiempo pasa investigando o aprendiendo, como decíamos, un idioma? Entonces eso es lo que hay que preguntarse. No, ¿cuánto tiempo? Definitivamente un aparato de muchos estímulos sensoriales no es bueno. Pero les voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos pasan 7.5 horas al día con un aparato electoral. Una cosa que tal vez nosotros como padres, bueno, los tres, ¿verdad? ¿Qué hacemos? O sea, yo en mi caso, con la explicación que estás dando, lo primero que hago, yo digo, bueno, ¿qué hago ahora? Ya tengo la dificultad, ya mi hijo está acostumbrado, no quiero usar la palabra adicto, está acostumbrado al aparato. ¿Por dónde comienzo? Hay que irle regulando el horario, digamos, debe de haber una regulación. Y de acuerdo a la edad también. De acuerdo a la edad. Yo, por ejemplo, mi hija veía YouTube desde tierna, ¿verdad? Entonces, muy, muy inocente y toda la cuestión, pero empezaba a salir el hombre araña y le tenía miedo. Porque ya va tocando y no hay una guía. Entonces, tuve que meterme en todo eso para ver cuál es la guía. Lo importante es que nos involucremos. O sea, ¿qué están haciendo con el aparato? Porque el aparato puede hacer cualquier cosa, un teléfono, un iPad, lo que la televisión ahora, pues que tiene internet, puede hacer cualquier cosa. Entonces, no nos centremos en el aparato en sí, sino qué hacen con el aparato. Excelente. Vamos a regresar después de un corte comercial porque vamos a tener llamadas en el estudio para que vayan preparando también sus preguntas aprovechando la presencia de nuestro doctor en psicología, el señor Alejandro Vogel. Así que vamos a ver y sacarle el mejor provecho a este uso de las nuevas tecnologías de manera que no afecten el desarrollo de nuestros niños y niñas. Ya regresamos.